Una buena calificación en materia de operatividad acaba de recibir el 7º Distrito Especial de Policía, el cual registra una cifra de menos 10 casos de homicidio en los municipios de su jurisdicción con relación al mismo periodo del año anterior. Reducción de menos 10 homicidios con respecto a la misma fecha del año anterior son datos importantes que la policía maneja y resalta en todo el norte del valle, lo que nos da tranquilidad y garantiza que las personas sigan disfrutando de su vida con seguridad, su vida cotidiana y también garantizando a las personas que los hechos que han ocurrido son investigados por la Policía Nacional. En Cartago se registra un menos 18% de los casos de homicidio este año. El Comité Cívico Empresarial de Risaralda y Norte del Valle, que se opone a que el peaje de Cerritos II vuelva a ser concesionado, anunció que mañana sábado, aprovechando la presencia del presidente Iván Duque en la ciudad de Pereira, le hará saber al mandatario nacional la inconformidad que hay en la región por la prolongación de la concesión y los perjuicios que representa para la integración terrestre de la región. Para el efecto, solicitó el acompañamiento de la comunidad, para lo cual se ha dispuesto de transporte ida y regreso, el cual partirá a las 7 de la mañana desde el Parque de los Periodistas frente a Bomberos. En el marco de la celebración del Mes de la Niñez, el Museo Rayo de Roldanillo realizará mañana sábado el tradicional concurso infantil de dibujo a color a partir de las 10 de la mañana. Podrán participar todos los niños entre los 4 y 12 años de edad. La participación no tendrá ningún costo. Los niños de otras ciudades deberán desplazarse el día del evento hasta Roldanillo y reunirse en la sede del Museo Rayo para elaborar los dibujos. El tema del concurso es libre. A las 2 de la tarde se realizará la premiación donde podrán disfrutar del concierto de Hernando José Cobo, Covito. Los dibujos ganadores pasarán a ser parte del Museo del Arte Viar Infantil de la colección del Museo Rayo. Este evento es apoyado por el Ministerio de la Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural.